Aquí estamos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, un placer siempre estar acompañándoles hoy a través de la señal de Ipica TV para repasar el show de pronósticos de Pinglico. Hoy con nueve competencias, iniciando las carreras a las 12.40 minutos de la tarde, vamos a repasar las condiciones climáticas para el día de hoy. Aquí, 76 grados Fahrenheit, 24 grados centígrados, el cielo completamente despejado y tendremos acción en la arena y en la grama de Pinglico. Nuestras marcas por cada una de las nueve competencias de la tarde y el ticket sugerido correspondiente al Early Pit Five, ahí lo tienen en pantalla con bases dobles en las carreras 1 y 5. La primera competencia, Seifurlons, un maiden claiming de 20.000, 16.000 dólares, una carrera para yeguas que no han logrado victoria. Aquí veremos a yeguas de 3 y 5 años. Fueron retiradas las números 5 y 7. Abrimos con la número 2, la conducida por Víctor Carrasco, presentada por Horacio de Paz, que decide llevarla a competir en Pinglico. Ella va a su octava presentación, es una hija de Practical Joke y sus carreras hasta ahora fueron entre Saratoga, Belmond y Aqueduct. En teoría viene bastante bajada la agrupación y debería romper el maiden esta tarde en el hipódromo de Pinglico. Vamos a completar las marcas en la competencia con la número 4, la conducida por William Humphrey. Va por tercera vez William Humphrey a conducir hasta yegua de 3 años, novena en su debut, cuarta en su última presentación, donde cayó a solo cuerpo y un cuarto, pero debutó en grama, la última la colocaron en arena y allí sin duda se vio muchísimo mejor. Completamos las marcas con la número 6, 2, 4 y 6 en la primera competencia de Pinglico. Avanzamos a la segunda, una milla en grama, un climbing de 16.000, 12.500 dólares, también para yeguas. En esta competencia fueron retiradas 6, 7 y 9. Abrimos con la número 11, la conducida por Hayron Barbosa, nuevamente compitiendo en Pinglico, una pista que se le da muy bien, tiene dos victorias en cinco participaciones con un segundo y un tercer puesto. Ya logró ganar en una oportunidad en esta distancia y siempre está allí, tiene hasta cinco segundos puestos en este recorrido. Completamos las marcas con la número 10, la conducida por Horacio Caramanos, con la presentación de Robert Clasaris. Caramanos viene de llevar la victoria en su última presentación, nuevamente se hace caballero sobre esta número 10 y completaremos las marcas con la número 8, la presentada por Carlos David, con la conducción de Jevian Toledo, que va a su primera aparición en el hipódromo de Pinglico. 11, 10 y 8 en orden de preferencia para la segunda de la tarde del día de hoy. Avanzamos a la tercera, 6 Forloms en la arena. Abrimos con Jimmy the Kid como nuestra primera marca, una carrera bastante complicada. La conducida por Lea Pustina, presentada por Rodolfo Sánchez Salomón, tratará de buscar la punta, de buscar rápidamente la carrera y conquistar su victoria. Le gusta esta pista, dos apariciones, dos victorias, tres victorias en la distancia en nuestra primera marca. Completaremos con el número 5 y con el número 1. 3, 5 y 1 en orden de preferencia para la tercera de Pinglico. Avanzamos a la cuarta, aquí comienza el pick 6 de la tarde. Aquí están los tickets sugeridos, el de Pedro Cacela con una base en la sexta competencia, el número 10 en este caso. Y nuestro ticket pues tiene una base doble en la carrera número 5. La cuarta competencia, 5 Forloms en la grama, un maiden claiming de 20.000, 16.000 dólares para yeguas. Abrimos con la número 6, Ashara. Hace rato está de turno, va su decima quinta oportunidad, su decima quinta presentación, tratando de romper el maiden. En la última la subieron a un maiden claiming de 32.000 dólares y cayó tercera a solo un cuerpo. Está de turno hace rato. Completaremos las marcas con la número 7 y la número 9. Con esta número 9 buscamos un dividendo alto con esta número 9 que va a su segunda presentación. Del Capuano va a presentarla por primera vez. Y Carlos López dejó a la número 7, que es nuestra segunda marca, para montarse en esta número 9. Incluso la número 10 también viene de ser conducida por Carlos López. 6, 7 y 9 en la cuarta de Pinglico. Avanzamos a la quinta carrera, 6 Forloms en la arena. Aquí comienza el LAPID 5 de la tarde. El ticket sugerido en pantalla y lo tiene con bases dobles en las carreras 5 y 7. La quinta competencia, 6 Forloms, un maiden special weight, dólares 52.000 para potrillos. Aquí retiraron al 1, al 2, al 5 y al 7. La carrera se redujo a solo 5 participantes. Nuestras marcas en orden de preferencia. Abrimos con el número 3. Se juntan Brittany Russell y Sheldon Russell con este potrillo que va a su estreno. Costó 70.000 dólares. Viene con buenos trabajos y la efectividad de Brittany Russell debutando y también con dos añeros está por encima del 20%. Y cuando es maiden special weight, esa efectividad se va a un 24%. Completaremos las marcas con el número 6, Landon Jacks, que ya corrió, va a su cuarta presentación. Aquí podría tratar de venirse desde punta a punta, mostrado velocidad. Y cerraremos las marcas con otro de los debutantes en la competencia, el número 8. 3, 6 y 8 para la quinta de Pinglico. Avanzamos a la sexta. Aquí comienza el A-Pit Fork de la tarde. El ticket sugerido está en pantalla. Esta competencia número 6 es en 5 forloms en la grama. Un claiming de 40.000, 32.000 dólares. Aquí fueron retirados 1, 7, 8 y 9. También el 14 salió de la carrera. Abrimos con el número 10. Como nuestra primera marca, Justin Nixon junto a Sheldon Russell. Nuevamente se presenta en Pinglico. Ya ganó en una oportunidad en dos presentaciones que ha tenido en esta pista. Viene de llegar cuarto a cinco cuerpos y tres cuartos en su última presentación que fue en Delaware. Y hoy pues retorna a Pinglico, donde ya decíamos pues obtuvo su victoria. Estará la única en su campaña. Eso fue el 20 de junio del año pasado. Completaremos las marcas en esta competencia con el número 3, el de James Shibeli. Decide trasladar Shibeli hasta Potra al hipóromo de Pinglico. Ella tiene tres presentaciones con dos victorias. De verdad que se ha visto bastante bien, con tiempos interesantes como para poder lucir en esta presentación de esta tarde. Y completaremos las marcas con Better Call Mama, que ingresa a la carrera. La número 13, la presentada por Jonathan Maldonado, que viene de romper el maiden en su última presentación. Su trainer tiene 19% de efectividad repitiendo victorias. Suárez Ángel Suárez repite la monta. Tiene mucha oportunidad de ganar hoy la número 13, Better Call Mama, que va a su primera presentación en Pinglico. 10, 3 y 3 en orden de preferencia para la sexta de la tarde. Avanzamos a la séptima, una milla y un 16. Esta séptima competencia de la tarde, aquí fueron retirados el 2 y el 6. 2 y 6 salieron de la carrera al igual que el 1A, no serán de la partida. En esta competencia abrimos con el número 1 como nuestra primera marca. El presentado por Jamie Ness viene de ganar en su última presentación. Va a correr ciertamente por primera vez en Pinglico, pero ya ha ganado hasta en 4 oportunidades en este recorrido de una milla y un 16 en 7 participaciones con un segundo puesto. Y eso es una ventaja ante el grupo que le sale esta tarde al paso. Completaremos las marcas con el número 3, un ejemplar que también tiene ya bastante experiencia. 4 victorias en 9 participaciones en esta agrupación. Y cerraremos con el número 7, el brasileño que conduce Ángel Cruz. Anda encendido, tiene 2 victorias de manera sucesiva. Ha ganado en 3 oportunidades en lo que va del presente año y tiene 3 victorias en 4 participaciones en la distancia. 1, 3 y 7 en orden de preferencia para la séptima. Avanzamos a la penúltima de la tarde, una milla en grama a esta última competencia donde retiraron al 2 y al 3. En esta carrera abrimos con el número 4, el conducido por Horacio Caramanos. Está de turno, tercero y segundo en sus últimas dos presentaciones. En ambas oportunidades cayó un cuerpo, incluso en su antepenúltima también estuvo a punto de llevarse la victoria. Y esas 3 participaciones han sido con Horacio Caramanos, que hoy pues nuevamente va a conducirlo. Él viene de correr en Colonial Downs y hoy lo trasladan por primera vez a Pinglico. Completaremos las marcas con el número 8, el de Anthony Favio, con Jevian Toledo nuevamente como conductor. Dos quintos puestos en sus últimas dos presentaciones. Lo interesante de este caballo es que ya ha ganado en la distancia y tiene una victoria en el hipódromo de Pinglico. Completaremos con el número 10, Golden Decision. Ciertamente, Víctor Carrasco junto a James Lawrence III no han podido ganar hasta en 30 oportunidades. Pero esta tarde con este ejemplar podría ser el momento de romper el maiden entre ambos y alcanzar el triunfo. Cállate que siempre está allí decidiendo. Tiene hasta 12 segundos puestos en 64 presentaciones. Completamos con el 10, Golden Decision, esta octava de la tarde. Y así llegamos a la última competencia del día en Pinglico, una carrera que va a ser en 64 en la arena. Un maiden claiming de 45 mil, 36 mil dólares para Yeguas. Aquí retiraron al 3 y al 5. Abrimos con el número 2 como nuestra primera opción a victoria. El presentado por Claudio González con la conducción de Carlos López va a presentarlo por primera vez. 22% la efectividad del trainer chileno después que clemea y presenta por primera vez. Y no solamente lo hace por primera vez, sino decide subirla de agrupación. Ella en su última cayó segunda, solo cuerpo y tres cuartos de la ganadora. Claudio González considera que puede dar un poquito más y la sube a esta agrupación de 45, 36 mil dólares. Completaremos las marcas con la número 4. Jevian Toledo se bajó de la número 2 para montarse en esta número 4. Incluso ya la había montado en la última oportunidad. Y el gran detalle, lo que a mi manera de verla da una buena opción para ganar, es que la última, Michael Stidgan, la colocó en grama y claramente en sus genéticas para la arena. Ya debutó en arena y lo hizo muy bien. Hoy la devuelven a la arena, colocan nuevamente a Jevian Toledo, debería estar decidiendo la carrera. Y completaremos con la número 1. Vean que Toledo también se bajó de la número 1 para montarse en la número 4. 2, 4 y 1 en orden de preferencia para la última del día en Pinglico. Sigan disfrutando la excelente programación de Hípica TV. La mayor de la suerte es feliz tarde. La mayor de la suerte es feliz tarde.